Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, la más cordial bienvenida a este programa para don Ulises Salas, pero mucha gente se preguntará quién es Ulises Salas, pero si decimos nuestro querido papillo, lo van a identificar más rápido. Mi estimado gusto saludarle. Mucho gusto Franklin, un saludo cordialísimo a todos los televidentes de este programa, este gran programa tras las huellas de la historia de Canal 14. Con mucho gusto Franklin. Muy amable, muchas gracias. Entramos en materia. ¿Dónde nace Ulises? Yo nací en la Y, así se le denominaba la Y y se le sigue llamando Y. Precisamente detrás de donde estuvo el hotel Herediano de mi padre Ulises Salas y Teresa Mendes Fonseca, donde ahora hay un supermercado, hay una estallonera atrás, casi en el club de pesca, por el lado de atrás. Ahí nací yo con partera, con doña Delfina Trejos. De veras. ¿De eso hace cuántos años? Hace como 65 años. 65 años. Así es. ¿Ahí la primaria? La primaria la inicié en la única escuela que había en ese entonces, que era la escuela 12 de marzo de 1948, hasta tercero. Se creó la escuela central, costado del sur del parque, y ahí seguí cuarto, quinto y sexto grado. ¿Recuerdas quién era el director en esa oportunidad de la 12 de marzo? De la 12 de marzo estaba don Danilo, volví el apellido, don Danilo, un señor de bigote. Don Danilo, bueno, volví el apellido. ¿Y en la central? Don Rodrigo Mora, fue director de la escuela central. Excelente educador. Claro, y que Dios goce, fue un gran director. Nosotros jugábamos en la calle, al frente, de donde estaba lo que fue la escuela central, lo que hoy es el complejo o el centro comercial Pedro Pérez Celedón, y metíamos golcitos en los pollos. Posteriormente nos trasladaron al frente de la catedral de Latrio, cercano a Latrio, y ahí seguimos jugando, y de ahí salimos dos o tres jugadores para el Pérez Celedón posteriormente. ¿Su juventud? ¿Su secundaria? Mi secundaria en el Liceo Unesco. ¿Toda en el Liceo Unesco? Toda en el Liceo Unesco. Machiller, 1972. ¿Qué recuerda don Ulises Salas de esa juventud? Son tan gratos los recuerdos. En ahí llega, por ejemplo, con los grandes hombres que había ahí, don Ulises Solano, Ulises Salas, mi padre, Teresa Méndez Fonseca, Manuel Mata Morales, don Mauro Zúñiga, doña Flora, su esposa, Germán Barrantes, que Dios goce, doña Zoraida, Bertino Méndez, Lencho Mesén, el famoso señor de la bodega, bueno, ya don Ulises lo mencioné. ¿Y Israel Arguedas? Israel Arguedas, que Dios goce también. Todos los vecinos míos, y más atrás, Chalo Castro, Hermes Durán, don... el señor de las carretas, don... olvido el nombre, bueno, ahorita se lo digo, y don Manuel, don Manuel Bosoli, el hijo de don Fermín Bosoli, ya recordé el nombre, porque los llevo así en la mente. O sea, grandes personajes que hubo ahí, en ese querido barrio, San Isidro, yo me cría ahí, y Mauro Zúñiga tenía una placita, atrás del negocio, de él. Y ahí jugábamos las primeras mejengas, en la calle, por todo lado, hasta sin aire, metimos un día un tarro, jugando tarro bandolero. Era un barrio pequeñito, pero Manrique Mata, Anelillo Salas, Nelly Zúñiga, Ricardo, mayores que nosotros, Fernando, tantos vecinos que tuve yo ahí, en la Iriega, y otros que venían, como Juan Camuñoz, que venía de cerca del cine Paulina. Una gran niñez con jueguitos, de tarro bandolero, de mejenguitas, de flechas, a tiempos más lindos, ¿cómo los añoro? ¿El trompo? Por supuesto, el trompo, el yoyo, pero lo hacíamos con latas de, chapas de cerveza, lo aplanábamos y jugábamos ahí de cortar al otro. El trompo, el yoyo y las bolinchas. Nuestra catedral se construye de 1956 a 1967. En los arenares que dejaba la construcción jugábamos bolinchas, trompo, y nos metíamos a jugar hasta los confesionarios que estaban en construcción escondido. ¿Es numerosa su familia, este, Willis? Bueno, en mi familia, de los Salas Méndez, éramos siete. Ustedes conocen bien que Luis, Ronald y Rafael Humberto ya están fallecidos. Siete hermanos, digamos cinco hermanos y dos hermanas. En este momento están mis dos hermanas, Yarida y Florita, y Gore, Jorge Salas Méndez y yo. De los siete quedamos cuatro, dos varones y dos mujeres. Gore es el menor, yo soy el mayor de la familia. Sí, porque Papillo es de una familia de comunicadores. Tuve la oportunidad de compartir con Mino muchos años, pero el magnífico locutor, con Luis también, Salas. Así es que Papillo ha estado inmerso también en el campo de la comunicación con sus hermanos, ¿verdad? Y Ronald también que nos ha ayudado mucho. Es Ronald como chofer del padre, jalando, como decimos vulgarmente, los chinches, ¿verdad? Sí, en realidad en mi familia ha habido buenos músicos, ¿verdad? Incluso un hijo de Jorge Salas Méndez e Isela, que está estudiando en Estados Unidos, es todo un musicólogo ya. Pero en mi familia, mi abuelo era escritor, componía canciones, Líber Méndez tocaba muy bien el requinto, Bertino. Y bueno, a mí, a mí me gusta el canto. Incluso llegué a participar en un festival de la canción en el Prado a nivel de maestro y gané el festival de la canción con el vals de las mariposas. Y bueno, casi que a todos nos gusta cantar, Jorge toca batería y bueno, tantas presiones de los futbolistas. Yo fui jugador del Pérez Ceredondo, muchos años, siquiera ahorita tocamos ese aspecto. Bueno, esa juventud, una juventud muy sana, con aquellos juegos imborrables, ¿verdad? En esa Y, bueno, toda su niñez, su juventud, su vida como estudiante también, ¿qué gente recordas así ya que no nos acompañan de grata memoria? Por supuesto que hay mucha gente que ya no nos acompaña, ¿verdad? Y yo de niño recuerdo a Lecho Mesén, que ya no nos acompaña. A Olivares Méndez, que hasta boxeador fue, que ya no nos acompaña, un tío mío. Y podemos irnos más atrás, don Ulises Solano, el famoso Garrobo, Fermín Bosre, doña Benilda, Manuel Mata Morales, que tampoco nos acompaña, doña Flora, que recién murió, don Germán Barrantes también, que ya nos acompaña con 93 años. Yo recuerdo la pulpería que tenían en la entrada, que la tenía su papá, este, Ulises, don Ulises, este, en la entrada, ahí llega a la cantina. ¿Verdad? Es una ventana que había por ahí. Sí, tuvo una ventana, pero también tuvo un abastecedor cerca del famoso granero de Herrera y Martínez, de don Vicente Herrera y Martínez. Había una sodita ahí, incluso Avelino nos ayudaba, el famoso Avelino, el papá de Franklin Salas. Y ahí en la Iriega estaban negocios muy conocidos, estaba la cantina de la Iriega, estaba el almacén de Chalo, estaba la tienda La Gaviota de Manuel Mata Morales, que ahí tengo una foto histórica de ese inmueble. Mauro Zúñiga con su almacén, ¿verdad? Más abajo de las carreteras de don Fermín Bosoli, Garrobo vendiendo granos, don Ulises Solano vendiendo granos. Papá con su hotel, el Herediano, que yo pequeñito, me compraron un carrito de bomberos y venía desde don De Mauro hasta el hotel, el Herediano, y los tiendes saltaban porque yo entraba manejando el carrito hasta el hotel Herediano. Donde incluso se atendió a 50 felucos durante la construcción de la carretera interamericana, en los años 50-60. ¿Para qué los felucos? Es una empresa constructora de carreteras, como la BTA, la Sánchez Carvajal, de niño, de lo que teníamos ahí, ahí tengo el puente viejo, en una foto. Entonces, de niño, nosotros íbamos a jugar ahí porque para construir ese puente se hizo una gran poza y ahí todos los niños del barrio y barrios cercanos llegaban a bañarse la poza que quedó donde está hoy el puente nuevo. Porque anteriormente lo que había era un puente de madera, ahí pasaban las carretas, porque le voy a decir algo, la Iriega es quizá uno de los primeros centros comerciales que hubo en San Isidro del General. Y podemos remontarnos a Ureña, porque Ureña es a partir de que nosotros somos distrito, somos una villa, entonces le daban el nombre de Ureña, pero ya en 1954 adquiere el nombre de San Isidro del General. Y Cantón, por supuesto, en 1931. Es interesante hablar de todo lo que pasó en este cantón en cuanto a historia que a mí me gusta mucho y siempre la paso leyendo y releyendo. Pero sí, ese barrio, yo grandes personajes, grandes comerciantes y reitero, fue uno de los primeros centros comerciales que hubo en ese cantón. Ese puentecito viejo, venían las carretas y los caballos, los amarraban por ahí los caballos, dejaban las carretas y se iban al hotel herediano a comer donde mi padre Ulises Alas, que Dios goce, y mi madre Teresa Mendes Roselga, que aún está con vida, con 88, 89 años. Ahí estaba también la carnicería, la boranza de don Ismael, ¿se acuerda? Correcto, pero antes estuvo Evelio Padilla. Ah, Evelio Padilla. Cerca de la gaviota, donde hubo una cantina que fue trasladada como cantina de la direga, que ustedes la conocieron, y ahí estaba don Evelio Padilla. Más adelante está ese señor que me menciona a usted, don Ismael, don Ismael, don Ismael ya murió, ¿verdad? Sí, ya murió, claro. Ya murió, esas dos caballerías fueron muy famosas ahí, a 50 colores el bistec, me decía mamá, madre traigas un bisteccito de 50, bueno, déme 100 para traer dos, y eran bastante para comer hasta cuatro, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y la direga me gustaba mucho a mí, porque a mí me gusta mucho ver pleitos, pleitos callejeros, vean, es cosa más rara, ¿verdad? Y yo llegaba a ponerle tensión a los pleitos entre los Lisano y los Solís, el negro al di, y lo bonito de todo eso es que el pleito empezaba a divertir, lo que era el cantinero se metía en el pleito y dejaba la cantina botada. Sí. Sí, señor. Yo me metí a ayudarle ahí, carajillo. ¿Ayudarle? Sí, yo era el de los mandados, y el famoso camión, un señor que hubo ahí que tenía un problema corporal. Pero ustedes también son arrancados, ¿verdad? Pues sí, Frank, es una faceta, ya ahora va pasando eso. Sí, sí, sí. Pero sí, en aquellos momentos, a mí no sé por qué, yo tengo mi formación, pero me gustaba ver peleas de niños callejeras, y yo estaba viendo las peleas y me movía con ellos, y de todo, que el negro al di, que este, que había un señor muy alto de estos lados, que peleaba muy bien, a mí me gustaba ver peleas. Germán Marrante llegaba y llamaba a la pata, ¡Diule! ¿Por qué? Entonces echaba a perder la pelea, porque llegaba a la pata, ¡Diule! Y con Severiano guindando atrás, y empezaban, o dejaban pelear, o se cargaban lo que estaban peleando. Pero muchas veces yo vi que había en campo los mismos policías. Sí. Sí, señor. ¿Y eran pleitos de nada de andar? No, no. No, ese pie. Todo ese pleito, yo nunca vi una cuchilla ni una pistola, menos, ¿verdad? Esos pleitos eran, ahí era un terreno de arena y piedras, y este trabajo era provertido, a uno le destruyeron varias veces las metas de la cantina, ¿verdad? Ajá. Y Bertino se obstinaba, ¿verdad? Al final todos pagaban ahí para que Bertino, porque esa cantina era famosa, daba la carretera interamericana, ¿verdad? Y daba hacia la pura y viega. Esa cantina, cuando, bueno, cantina, ahora le dicen bares, pero eso era una cantina. Cuando usted no compraba la boca, llegaban, pedían el trago, y daban una boquita de chicharrón, una boquita de bizcocho, frijolitos con pellejo. Así como hacía Milo en la renaciente. ¡Correcto! Y lo llenaban a uno, con un trago de colón, usted se comía una boca, con un trago de dos colones, pero ya no le hemos podido cantina. Bueno, pero son tiempos que... Hay que decirlo, hay que decirlo, muchos están diciendo, yo me acuerdo de la Iriega, si alguien va a ver el programa, yo me acuerdo de la Iriega, ver al negro allí peleando, ver a los lizanos. ¿Y te acuerdas, papi, la reina del valle en su tiempo? La reina del valle, arriba la puerta del valle, que era la puerta de entrada a nuestro San Isidro de General, ¿verdad? Esas fueron famosas cantinas, ¿verdad? El Prado Barney, ¿para qué? El Prado Barney. Ahora, volviendo a su juventud, bueno, salones de baile, porque la gente también salía a divertirse. ¿Qué frecuentabas? ¿Qué recordás? Salones de baile pululaban. Hoy día ya los salones de baile se han ido por las diferentes formas de hacer las fiestas de hoy día. El cañaveral, bueno, el famoso Prado, que las chiquillas iban de dos de la tarde a seis, antes de las seis, porque tenían que ir a misa, y nosotros también. Irnos antes de las seis, porque había que ir a misa, ¿verdad? Vean las costumbres que habían, tan religiosas, tan ascendradas en nuestra sociedad, en nuestra niñez, en nuestra juventud. Este, por acá, el Orocai, por el lado de Pedregoso, ¿verdad? ¿Sagüero? ¿De Los Agüero? De Los Agüero, allá en San Ramés de Patalones había un buen salón de baile, ¿verdad? Ya le dije, el cañaveral, también en Rivas, en el famoso Maracaibo, ¿verdad? El famoso Maracaibo había un buen baile, ¿verdad? Yo trabajé en el distrito de Rivas muchos años, propiamente en la Escuela de San Gerardo de Rivas y en la Escuela de Herradura. Sí, había que visitar esos lugares porque eran otros tiempos, ¿verdad? Y eso se ha ido perdiendo, los salones de baile. Estaba escuchando un día y viendo la televisión que están rescatando algunos salones de baile que van a bailar los lunes. La gente que le gusta bailar marcadito, bolerito marcado y todas esas cuestiones, eso hoy día... Sí, pero se perdió bastante, ¿verdad? Se perdió esa tradición, esa tradición de los grandes bailógos. Yo bailé aquí en San Cristino General, disculpe, Franklin, bailé con los galos en el 72 que tuvieron el terremoto en Nicaragua y para comprar instrumentos tuvieron que venir a tocar en el Prado, La Villas Caracas Boys, La Sorora Santanera, Sugar Ice Tea, Julio Jaramillo, Lieber le requintió a mi tío a Julio Jaramillo, tuvo serios problemas de alcoholismo y eso falleció a Julio Jaramillo, en un bote de vela de Julio Jaramillo, todas las canciones de Julio Jaramillo aquí en nuestro valle. Yo tuve la oportunidad, niño y adolescente, de estar. Cuando vinieron los galos fue espectacular. Yo jugaba con el Pérez Celedón y tuve que... Creo que fue Isabel Solís que me regaló la entrada para poder ir a ver los galos y aquello fue una apoteosa en el Prado. La Sonora, La Villas, 14 colones de entrada, con los galos 10 colones. Sí, sí, no sé si te acordás, Juan Bahu vino al Jaramillo. Juan Bahu estuvo en el Jorón, con Mari Pepa, por cierto, también. Pero yo he hablado con gente muy joven, que no recuerdo lógicamente ni tiempo que recordar, pero eran tiempos de nosotros, pero se cantaba a capela, aquella voz, nada de mucho reverberación de mucho eco, no, era la voz, aquella potencia, ¿verdad? Yo, le voy a ser honesto, a Juan Bahu yo sabía que venía, y venía Mari Pepa, pero ese día no tenía plata para entrar, no me alcanzó. Entonces me lo mandé desde afuera, como dicen. Tuve que escuchar a Juan Bahu, o esas grandes canciones que... Bueno, yo aquí he estado incluso tocando con cineros, cantando con cineros, ¿verdad? Pero en ese tiempo, vea, porque a mí los estos no los pudieron traer a San Isidro General y a Rafael, que estuvieron mucho en San José, ¿verdad? Grandes cantantes que llegaron. Con los cantantes que yo me quedé, yo de vez en cuando karaokeo, una vez gané un festival de la canción, cantando el vals de las mariposas de Dani Rivera, y siempre esas canciones me quedaron a mí grabadas de colegio, de universidad. Y no es que no me gusten las que hay actualmente, pero me quedo con las viejitas mías, que son muy buenas. Las letras de... Las letras de Camilo Sexto, las letras de Julio Iglesias. Con sentido. Con un gran sentido. Y yo oigo una canción de esas en el radio, y le doy un poquito de volumen, le doy manejando. Y yo me inspiro para manejar cuando oigo esas canciones. Grupos locales, Los Bruncas, ¿te acordaron el grupo Aquellos? Aquellos, Alex y sus Bruncas, que por cierto me acompañó en el Festival de la Canción de 1986 en el Prado, a nivel de la Dirección Regional de Pérez Celedón y Buenos Aires, como era antes, porque ahora está dividida. Yo iba a cantar con Líber y dos guitarristas más en la canción El Bal de las Mariposas, pero se me arrimó Arnoldo Méndez, mi primo, y Alex, y me dijeron, si quiero lo acompañamos como el conjunto. Líber comentó con ellos y les dio el tono mío, el rey, no sé qué. Y me la mandé en el Prado, y bueno, gané el Festival de la Canción. Posteriormente participé en otro Festival de la Canción y quedé en tercer lugar. En algún momento participé en oratoria y me la jugué, ¿verdad? Hay mucho que hablar de esta carrera. De esos grupos musicales, ¿recuerda a Miriam Borbón? Miriam Borbón es prima de mí, señora. Sí. Aquellos. Una vez fue a cantar allá en Buenos Aires con un grupo de Don Alcides Chacón, que tuvo un grupito ahí. Bueno, ya después, por el terreno, Alex y sus bruncas, ¿verdad? Recordemos a Arnoldo Méndez, a Valadez. Ah, Valadez. Y el Prado se llenaba con los bruncas. Claro. Los bruncas, hay que ir al Prado a bailar. Y no es nada, que los bruncas eran tan buenos que cuando jugábamos en el Pérez de León y ganábamos un partido en San José y veníamos, el burro se iba a bajar al Prado. Oigan esto. Nos dejaban el Prado y ahí entrábamos gratis. Y en cierto momento se le decía, díganle a alguno que se quiere cantar. Entonces yo me iba a cantar con el grupo, acompañado por Arnoldo. Por una vez, empecé yo cantando y se me olvidó la canción y la siguió Mosca, se le olvidó. Después llegó, creo que Abuelo Salas, Machón Sánchez y al final yo terminé la canción. Era un vacío con eso, cosa más linda, ahora no se ve eso. Cierto. Don Ulises, usted, bueno, así que lógicamente es un educador y profesor. ¿Cómo se, en qué centros educativos has laborado? Bueno, yo inicié en 1975 interino en la escuela Daniel Flores Zavaleta como maestro del sexto grado. De una vez me dieron un sexto y eso me ayudó mucho en mi vida profesional. Posteriormente en el 76 ya fui a trabajar a San Gerardo de Rivas, como decíamos nosotros, ya uno jugaraba más porque tenía horario alterno, que no sé si existe ahora. Y ahí estuve en el 76, 77, 78, por supuesto me involucraron en el equipo, ¿verdad? Ya en el 79 y el 80 estuve interino en escuelas como Sagrada Familia, en la escuela Chivirol. En el 81 fui y concursé una plaza a nivel nacional, Escuela Herradura de Rivas. Una, la concursé y la pegué. Entonces ya adquirí propiedad en Herradura como PGB1, profesor de enseñanza general básica 1. Y ahí también me involucraron en el equipo de asociaciones donde llegaba a jugar a fútbol, que yo había jugado con el Pérez. Y por cierto fui colaborador en 1983 en el torneo de asociaciones. Y me involucré en la comunidad, en diferentes actividades, ahí vino el terremoto, colaboramos en muchas cuestiones, hicimos una escuelita mejor, hoy en día está muy bonita. Entonces de ahí pasé ya a la escuela El Tirra, en propiedad, y de la escuela El Tirra salté como director 2 a la escuela Daniel Flores. Ya dejé dar clases y era el director técnico. Y en ese mismo, en el año 91, 92, llegué a la escuela La Dolora como director 3. Ahí tenía un personal de 25 personas, entre mujeres y hombres y conserjes, por ahí los 30 con las conserjes. Y ahí me jubilé en el 2000. Porque aproveché que las jubilaciones en aquel tiempo no estaban tan comprometidas como ahora, que pagan el 60, que pagan el 80, y me fui con el 100%. Claro que hoy día con lo que yo me jubilé, no lo gano, gano más. Porque lógicamente, por los aumentos, pero yo me jubilé con 400 mil colones, es que era muchísima plata en ese tiempo. ¿Está pensionado entonces? Sí, señor, estoy jubilado y pensionado. ¿Jubilado? Porque recibo una pensión, pensionado y jubilado porque estoy libre. Aunque siempre estoy leyendo, siempre estoy dando mis aportes en Facebook sobre la historia del cantón, incluso hasta ortografía. Estoy trabajando para que la gente, porque uno en Facebook no critico, pero sí ve muchas cuestiones que, ¿por qué no puede uno ayudar? Nada cuesta meter una regla, aunque la mayoría de las palabras no obedecen a reglas. Es lectura, lea, lea, lea y lea y mejora su ortografía. Cierto. Adquiere mucho conocimiento. Adquiere, ah, bueno, además del conocimiento, usted tiene las palabras de la mente, ¿verdad? ¿Por qué estaba con C, o por qué estaba con C? O sea, ya uno la lleva y la se escribe con seguridad. Para la gente que está escribiendo, dice, ¿cómo se escribe esto? La voy a mandarla así, no la mande así, mejor investigue. Eso es interesantísimo, don Ulises. Bueno, yo, sinceramente, yo tengo muchos años de conocerlo a usted. Y sé que usted, pues, es una persona muy conocedora también de lo que es geográficamente el Valle del General. Correcto. Me llama la atención, a veces, Palmares de Pérez Celedón. Sí. Palmares de Daniel Flores, ¿verdad? Ah, correcto. Muy bien, muy bien. Esa es una de las cuestiones que la gente aquí globaliza el término. ¿Dónde vive usted? Bueno, sí, en Pérez Celedón, ese es el cantón. Pero, ¿dónde vive usted en el cantón de Pérez Celedón? ¿En Pérez? No, no, no. Usted vive en San Isidro de General, Rivas, Daniel Flores, San Pedro, para citar cuatro distritos, además del distrito principal. Porque hay algo interesante, dentro de lo que es el distrito primero, San Isidro de General, está inmersa lo que es la ciudad de San Isidro de General, que es parte de ese distrito. Lo que popularmente la gente llama el centro, el centro. Pero la gente dice, voy para Palmares. Ah, no era que iba para Daniel Flores. No, Daniel Flores es el distrito, Palmares, digamos, es el centro de lo que es Daniel Flores. Eso es interesantísimo. Es interesante y yo he tratado de aclararlo siempre que escucho a alguien que dice, ponen una foto, exhiben una foto y dan el parque y todo lo que es la ciudad, ahí el centro, porque la ciudad se extiende al estadio y todo eso, pero ya lo que es, extenderse las esperanzas, ya se está hablando del distrito como tal. Ya el distrito se extiende más, la ciudad es más pequeñita, está inmersa en el distrito. Y ponen una foto o envían una foto y dicen, qué lindo es mi cantón. Sí, porque es todo el cantón. Pero recuerden que el cantón son 12 distritos, 1905.5 kilómetros cuadrados de superficie. Y estamos hablando de San Isidro, de la ciudad de San Isidro. Entonces, si la foto localiza de aquí para allá a San Isidro, no podemos decir que ese es Pérez Celedón como tal. Esa es la ciudad de San Isidro General, que está inmersa en el distrito primero, que se llama San Isidro del General, fundado en 1954. Escuchaba ahí un medio de comunicación, me hacía bastante. Buenos Aires, de Pérez Celedón. Hasta convento, hasta convento llegamos como cantores. Pero nosotros como comunicadores tenemos que tener ese cuidado. Incluso en la televisora, en noticias de Canal 7, en noticias del 7 yo, bueno, por ahí escribí algo. Dicen que es que el clima cambió. El clima es un estudio del tiempo durante 30, 40 años para determinar el clima que hay. Se estudia el tiempo para determinar el clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar dado, en un tiempo dado. El clima ya es algo más global. Se estudia el tiempo durante muchos años para decir que hay clima templado, tropical semidúmedo, en San Isidro del General, cantón de Pérez Celedón, de acuerdo a las alturas también varía un poco. Pero lo que varía es el tiempo. El clima está establecido. Fue estudiado durante muchos años. El tiempo sí puede variar. Por ejemplo, usted está en una época seca, que tampoco se dice verano, porque el verano después lo voy a aclarar, e invierno. Estamos en la época seca y se vive un chaparrón. ¿Qué varió? ¿El clima? No, ¿varió el tiempo? Hubo un aguacero. Hay otro asunto ahí, bajando el... Eso lo había visto en una vuelta ciclística, que venían aquí por el Rancho Nayo. ¿El Rancho Nayo? Sí, sí, aquí. Vamos en San Rafael Norte. Vamos... Ya prácticamente estamos llegando a Pérez Celedón. O sea, como tal no está mal. Está llegando al Cantón, porque Cantón tiene una extensión, repito, de 1905.5 kilómetros cuadrados de superficie. Y tiene 12 distritos, como el de San Antonio. Sí. La amistad. Y ahí espérensele, don. Ya usted, después del cerro, ya está en el Cantón. Sí. Lo que pasa es que usted está llegando... No es que está mal, o sea, en forma global lo dicen bien, pero usted está llegando a San Isidro de General. Sí, 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 me parece. Te llegas a convento, al puente, ahí pasas, ya llegas a otro cantón, que es Buenos Aires, que es de la provincia de Punta Neras. Y ahí se va. Nosotros no limitamos directamente con la frontera con Panamá, con Carrojas, como San Carlos, que San Carlos sí se va directamente, porque San Carlos tiene 3.700 y resto de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Es demasiado grande, por las grandes llanuras que hay ahí. Pero usted se va hasta allá, hasta el convento, ¿verdad? Y se siente hacia el norte y hacia el sur, y al sureste con los límites, como la coordinada de Talamanca, como aquí por el lado de Osa, que es un cantón también, que no es nuestro, es de Punta Arenas. Entonces, son situaciones muy interesantes que en algún momento podemos sacar el rato solo para eso, para hacer aclaraciones. Yo no quiero decir que no esté mal Pérez Ceredón, sino que, ¿dónde llegó usted? Usted llegó a San Isidro General. ¿Y de quién es San Isidro General? Pertenece al cantón de Pérez Ceredón. El cantón 19 de la provincia de San José. Cantón 19 de la provincia de San José, fundado el 9 de octubre de 1931. Para su criterio, ¿un cantón rico? Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Pérez Ceredón? ¿Por qué esta región no es provincia? Siempre se ha dicho eso. Sí. Yo recuerdo. ¿O es mejor tener un cantón rico y próspero? Para mí, todavía, faltan condiciones en muchos campos para llegar a ser provincia. O sea, usted va a Punta Arenas como provincia, pero si usted va a Punta Arenas, Punta Arenas, Punta Arenas, la Punta Arenas, es una cosa chiquitita, ¿verdad? Nada más que Punta Arenas, mide más de 11.000 kilómetros cuadrados, pero es una línea que va por toda la costa del Pacífico hasta llegar a la frontera con Panamá. Pero lo que es Punta Arenas es pequeñito. Decía el filiado Héctor Sánchez, que fue directivo del Pérez Ceredón cuando yo jugué fútbol con la selección de Pérez Ceredón. La octava provincia del país. Pero todo eso lo decía en los 70, imagínese, estamos en los 2.000 y las condiciones, vean, para ser provincia se ocupa hablar por lo menos una hora, hora y media solo de eso aquí, porque hay condiciones socioeconómicas, políticas, físicas. Vendrán cantores que no quieran anexarse a Pérez Ceredón para ser provincia. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Don Ulises, ya hemos más o menos tocado que usted participó y sabemos que es una persona muy deportista y tuvo la oportunidad de jugar en aquel equipo en la tercera división. Tercera y segunda. En Pérez Ceredón. Coméntenos su incursión en el campo de... Creo que en Zapriza también. En Zapriza estuve. Cuéntenos algo de eso. Perfecto. Qué lindo es recordar. Dice ahí la palabra recordar es vivir. Yo en el año 1970 ingresé al Pérez Ceredón. Estaba creo que en cuarto, tercer año de colegio y estaba Piedra también, Jorge Luis Piedra. Y después llegó Rigo Monge. Muy jovencito llegamos a... a lo que era la selección de Pérez Ceredón porque aquí había campeonato interno de equipos y ahí seleccionaban lo mejor. Y yo llegué al Pérez Ceredón jovencito, 17 años, tampoco no lo había ni cumplido y ahí me mantuve jugando con el Pérez Ceredón cuando ascendimos a la segunda división. O sea, somos de los pioneros de lo que hoy es el municipal Pérez Ceredón en primera división. Jugué hasta el 70, 71 cuando me fui al Zapriza. Pero en el Zapriza me pasó algo yo digo que inusual. René Álvarez era el Salvador de Zapriza y era amigo de Bertino Méndez. Y René le dijo yo he visto que hablan mucho del tal Papillo Salas ahí. Llévanelo, mándamelo allá. Y yo me fui solito a un musoc de 10 colones. Estamos tocando todos los temas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De 10 colones llegué solito allá con un maletín que llevaba yo y llegué a René Álvarez y lo busqué en Acuaducto del Cantarellado. No sé si René está vivo pero no lo he escuchado tenía que haberlo dicho porque el maestro Rodríguez ya falleció. Y me llevó al estadio Ricardo Zapriza que aún no había sido terminado totalmente. Recuerden la inauguración cuando fue el del Flaco Chavarría. Y me llevaron a entrenar y me encontré a Carlos Sorano a Luis Aguilar a Marco Antonio Rojas al Príncipe Hernández que Dios goce ¿verdad? A Rodolfo Baña a Juan Gutiérrez a Yuva a Paniagua a Edgar Marín a Hernán Morales ¿Qué calidad de jugadores? O sea, yo llegué ahí y yo decía bueno, claro y empecé a entrenar con ellos y en la primera del colectivo y hasta la bicicleta ahí se acó con Hernández en una jugada y lo dejé botado tiene centro y gol Carlos Sorano me hablaba mucho conmigo era Santana pero a mí me pasó algo inusual yo nosotros en aquel tiempo en nuestro terruño irse para San José a vivir para mí era difícil hoy día todo el mundo está en San José incluso la comunicación ¿verdad? me inscribieron a la semana pero me pasó lo que le pasó a grandes jugadores de esa prisa Marín Chico Hernández yo firmé y me dice Carlos Sorano que Carlos Sorano se vea disparo él se firmó un contrato le dieron un carro y todo ¿por cuánto firmó? le digo yo firmé firmaste por vida así fue eso sí me desilusionó un poco porque yo el técnico Marín René Álvarez y Marín Rodríguez ya me estaban incluyendo entre los colectivos de la primera división incluso jugué un partido en Moravia de la universidad contra Saplisa en primera división a la par de Chico Hernández y Gerardo Solano llegó el 31 de diciembre como el mes y el resto que estuve allá me vine a pasear a San Isidro General y no volví a los tres meses me llamó Giovanni Rodríguez Papillon así me decían lo estamos esperando para que en iglesia al colegio yo iba para aquí un baño al colegio de Guadalupe ¿cómo se llama ese colegio? Guadalupe bueno le digo no yo me voy a quedar aquí no Papillon estaba para la primera división ahí lo dejo me quedé aquí y seguí con el Pérez bueno esa fue una decisión mía porque Dave pude haber seguido ahí a mí me lo dijo me llamaron jugadores porque esto se vino tiene que haberse quedado ahí yo estaba claro que tenía grandes rivales ahí Chico y Marín por allá Marín iba de salida casi quedaba Chico Hernández que jugaba incluso en la media cancha eso no lo hago por la clase usted me pidió que comentara un poco y le dije la realidad de lo que me pasó a mí en esa presa por cierto que recuerdo que cuando venía para San Isidro de Musón encontré una noviecilla ahí y eso también ayudó que me quedara aquí eso fue sí muchos me lo criticaron después ¿verdad? ok ¿pienes en la selección aquí en Pérez Celedón en tercera división? tercera división 70 perdóname ¿quiénes estaban en esa selección aquí? en la selección de Pérez Celedón estaba bueno yo jugué con cuñado ya Gerardo González Pepe Cantillo sin gol o bora señor jugador ¿verdad? el Tigre y Lama Machón Sánchez Rico Moja llegó conmigo al mes Fabio Fonseca Fabio Fonseca el loco de Fabio Fonseca sí Edén Gamboa Abuelo Salas que más que más de un tiro de esquina con chanfle sí lo hacía nada más el chanfle le metía la cabeza ya cerrando o lo metía como llamaban olímpicos saludo muy cordial para Abuelo Salas claro que sí Abuelo Salas un saludo cordialísimo y bueno para todos los compañeros que jugaron conmigo en la selección de Pérez Celedón un saludo cordialísimo de Ulises del Papillo Salas claro que estén bien hay algunos que ya nos dejaron como el Tigre y Lama y no recuerdo otros es que son tantos jugadores que pasaron Pepe Cantillo Pepe Cantillo ya lo dije y tuve entrenadores a Ferenc Mesaros a San Ingo Soto a Víctor Hernández a Valín Gutiérrez ¿con quién te quedas? de esos sí bueno el Ferenc Mesaros era el húngaro el húngaro que murió por cierto aquí en Costa Rica yo de esos técnicos le voy a decir una cosa San Ingo Soto manejaba muy bien ya lo que eran tácticas Valín Gutiérrez Marcos Rojas no Marco Antonio el portero que jugó conmigo en esta pista pero también podría decir que Rojas Marcos Rojas fue un buen técnico que lo considero yo que tácticamente manejaba muy bien el equipo porque había otros que llegaron por acá que como que no uno decía como decíamos localmente no sabía mucho también venía Carlos Fallas de Santa Ana es que voy recordando porque estaba también Silva de portero suplente que le digo grandes jugadores aquí hubo en ese tiempo jugadores no estaba Casino estaba Luis Alberto Cordero Casino que fue titular un tiempo también correcto Cordero por eso le digo ayúdenme porque uno empieza a darle vuelta a los jugadores tenemos un segundito una pausa vamos vamos a un segundito a una pausa comercial y ya regresamos vea todos los domingos a las 9 de la noche los grandes clásicos aquí en Canal 14 soy así así nací y así me moriré estamos en esta conversación mientras a las huellas de la historia con Ulises Fallas en Salas rememorando todos esos jugadores por ahí se nos quedaba Roberto Roberto el Mosca Campos que manera jugador Marvin Venegas que también el hermano de Jorge Venegas Rico Monge goleador de la segunda división en un torneo y un autilio si a mí no autilio si bueno cuñado este ya lo hiciste hiciste mención que ahora está en el sur Gerardo González venía de Palmar Norte y fue uno de los porteros para mí sin menospreciar a nadie por la forma él no era muy alto pero tenía una colocación en el marco recuerdo muy bien cuando Cabicho Hernández Cabicho Elizondo llegó frente al marco y le dijo dale y Cabicho disparó ya esto no es de duro tenía una colocación contra Liverpool de Uruguay partido internacional que jugamos aquí en 1974 extraordinario cuñado hasta en el segundo tiempo nos metieron los cinco goles más pero al primer tiempo le paró todo a Dini Milagro mundialista y de México de 70 que percepción que opina usted actualmente del fútbol bueno municipal de Pérez Ceredón bueno municipal de Pérez Ceredón fue campeón ¿verdad? sí campeón del torneo pasado y bueno conformó tiene un buen técnico el señor Giacone y una buena planilla ¿verdad? y no sé el equipo se ensambló muy bien y el director técnico y sus asistentes y los jugadores hicieron una gran labor pero como que hubo un descuido para ese torneo que hubo y no se logró ni clasificar ¿verdad? pero veo que hay un buen equipo ahí incluso creo que están sacando jugadores de aquí ¿verdad? que es importante que el semillero dé algo no solo estar comprando jugadores sino irlos haciendo ¿verdad? ir haciendo el semillero porque aquí hay sí aquí hay muchos jugadores ¿verdad? y y muchos se migran mi hijo no estaba en San Carlos eso iba eso iba San San Carlos sí, está San Carlos y se ascendió la primera división segundo ascenso porque había ascendido con Aspoma y ahora ascendió con San Carlos no sé si le va a contratar o no no sé por aquí está ayer llegó ¿ah sí? sí, él estuvo todo el año con el Chicharrón González ¿verdad? que hizo un gran torneo para mí el mejor jugador que hubo en el torneo fue el Chicharrón y Ronald fue el que se lo llevó y Sosa lo aceptó y ahora de ahí ya está en primera división también no yo soy de yo soy de San Isidro General que es del cantón de Pérez Celedón y por supuesto estoy con mi Pérez Celedón ¿verdad? ahí jugué también ¿verdad? entonces ojalá que que siga sacando buenos futbolistas del cantón hay unos que están por otro lado que podrían perfectamente volver aquí ya con experiencia y todo sin ser viejos ¿verdad? el desarrollo del cantón de Pérez Celedón que siempre es importante tocarlo aquí ¿qué le falta a San Isidro al general? ¿cómo ves el desarrollo de este don Ulises? bueno yo estaba en San Carlos bueno ciudad Quesada porque San Carlos ya les digo 3.700 kilómetros cuadrados iba manejando con Ronald y digo Ronald pero esto tiene 3.000 dicen los que las llanuras son inmensas aquí podemos llegar hasta el río San Juan el río San Juan es precisamente el que tanto 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 poderle a las tierras de esos lados ¿verdad? porque todo lo que es las las partes del terreno del río San Juan para acá que ya pertenecen a San Carlos como cantón son muy productivas yo llego a Ciudad Quesada y veo que es pequeñito pero es un cantón muy rico ¿verdad? es más quizá no es el más rico del cantón y en extensión es más grande en extensión territorial que Heredia y que Cartago como provincia ¿verdad? siendo un cantón San Carlos tiene más de 3.700 kilómetros cuadrados entonces es interesante pues sí en el desarrollo socioeconómico del cantón pues faltan cosas y a veces nosotros hablamos de provincia ¿verdad? qué sé yo la industria ¿verdad? una industria más floreciente mejor mejor carretera mejores accesos ya tenemos un buen servicio creo que de avioneta ¿verdad? de taxi aéreo pero no podemos decir ya cantón no hay que esperar hay que en la parte de lo que es la industria el comercio todavía falta más más auge para propiciar eso se ocupa también un gran aeropuerto aquí ¿verdad? porque aquí se habla de un aeropuerto grande la ciudad aeropuerto que va va a satisfacer muchas necesidades de gente porque habrán trabajos conexos ahora toca un tema muy importante las fuentes de empleo se sigue careciendo de eso aquí aquí bueno todo Costa Rica es un mal pero aquí de nuestro cantón no es de ahora la fuente de empleo siempre se ha hablado porque hay gente que no hay trabajo le dicen a uno pero aquí faltan industrias por eso parques industriales parques industriales eso es de que tenemos una plaza monte general porque no es un mall ¿cuántos hay en lo que es San José y otras provincias que tienen ya lo que es un mall ¿verdad? un mall con tantas atracciones que generan empleos porque lo interesante del avance socioeconómico es que haya más empleos y entre más empleos hay más inversión va a llegar más gente a invertir en nuestro cantón ¿verdad? usted ha visto ese proceso del Valle del General poco a poco poco a poco usted tiene sí, claro que sí y por eso le hacíamos anteriormente esta pregunta ¿hay proliferación de mucho negocio que no son de generaleños? ¿hay gente que ha venido de otros lados a grandes empresas? cuando yo era niño en San Isidro de General y adolescente prácticamente los negocios de aquí eran de generaleños ¿verdad? de generaleños y bueno de personas cercanas a nuestro cantón pero hoy día es que el progreso es inexorable el tiempo va cambiando muchas cosas ¿verdad? la extensión pues sigue la extensión territorial ahí la tenemos ¿verdad? pero hay muchos vean como hay espacios aquí para para producir ¿verdad? pero también eso usted ve como hay chinos aquí ¿verdad? no tengo nada contra los chinos ni nada contra la gran china de la gran muralla no, no, no el asunto es que bueno los chinos ya sabemos por qué están acá y que no pagan impuestos dicen porque construyeron el estadio nacional pero si se está metiendo mucha gente aquí extranjera incluso que hay bueno si están contratando personas del cantón bienvenidos bienvenidos porque son fuentes de empleo pero ¿cómo está el asunto de los impuestos? porque el país también tiene que generar divisas por ello yo veo que lo de empleo no es de ahora como usted lo reiteró hace un rato es un asunto y entonces ocupa mucho desarrollo industrial y económico así es fuentes de ingreso fuentes personas que vengan que vengan a a poner negocios acá en términos populares a invertir a invertir en nuestro cantón pero no así en cosas pequeñas sino algo más grande eso es lo de los puertos a mí me suena bien porque eso va a generar muchos empleos bueno Ulises el tiempo se nos está fue rápido la hora se va rápida bonita la conversación amena rápida rápidamente porque nos quedan ya breves minutitos vea ¿cree en Dios? sí señor hay un ser superior para mí ese es mi Dios ¿le teme la muerte? es relativo es relativo si yo estoy enfermo de terminar tengo que prepararme porque ya voy a morir pero yo quiero vivir más o sea yo uno eso de que yo quiero suicidarme que yo quiero eso que estoy destinado que estoy destinado disculpe la palabra pero yo amo la vida hay circunstancias difíciles hay veces para uno y uno hay veces se le atravesa una tontería no Dios mío ayúdame hay que creer en ese ser superior que lo orienta a uno yo soy una persona que voy a misa voy a la iglesia a rezar un ratito a orar sí perfecto ¿cómo quiere que se le recuerde? como alguien que que ha dado sus aportes al cantón en distintos campos principalmente en la educación recuerda que yo además de que estudié primaria también tengo un profesorado en estudios sociales y tengo una maestría en la educación entonces que se me recuerde porque siempre trato de ayudar al prójimo con mis conocimientos y que se me recuerde también por el lado de que también fui futbolista ¿verdad? y que mi hijo Ronald es futbolista Don Ulises Papillo Salas y le aclaro tengo a mi hija Carla que es enfermera Ronald es criminólogo por ahí chaco del fútbol y bueno ahí vamos agradecerle a Don Kevin porque me acomodo en la silla de todo muchas gracias Franklin un honor haber estado aquí encantadísimo cuando tengan un asunto histórico ahí estaremos ni lo piense los viáticos pero manda después ahí se los llevo muy bien hemos conversado aquí en Tras de las Huellas de la Historia con Ulises Salas nuestro querido Papillo en cámaras Don Kevin Serrano gracias que Dios bendiga a sus hogares muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas